abijos del sol yo saludo gracias por estar aquí bueno este vídeo va sin cachondeo sin edición este vídeo va de lo que nos va a pasar me estoy dando cuenta que la mitad de la gente de este puñetero país es medio gilipollas o no están viendo lo que está pasando y sé que muchos me diréis porque hablan de estos temas pues porque me implico y me importa bueno ya sabéis que me gusta informarme bien y quiero que estéis muy atentos a esto todos conocemos la situación global actual lo que nos va a pasar de aquí un par de años o ya incluso muy bien y muchos de vosotros vais a flipar pero es que esto es así y no lo vais a escuchar en otro sitio las tropas de élite de ucrania no están luchando en ucrania están luchando en áfrica si en áfrica porque estamos solos ante marruecos eeuu ha armado a marruecos tienen una flota que flipáis tienen antiaéreos carros de combate ni siquiera el ejército español junto con el portugués conjuntamente con el italiano podría hacerle sombra al ejército actual de marruecos esto no lo va a decir nadie a ver si nos vamos a poner serios ya otra cosa que os digo como gane tram vamos a estar vendidos vamos a estar vendidos porque áfrica es él es el continente sin explotar y el buque insignia de eeuu va a ser marruecos nos van a dejar solo apretando los por el norte y apretando los por el sur marruecos en la clave de eeuu es decir el principal aliado de eeuu en europa actualmente en la zona mediterránea es marruecos a ver si nos queda claro ni es españa ni portugal ni europa ni italia ni francia de acuerdo esto está así eeuu ha armado a marruecos y tiene un ejército brutal muy superior al español y mejor de decir esto pero es muy superior nosotros ni siquiera juntándonos con el ejército portugués y el ejército italiano podríamos igualar los números es que y tampoco esperamos tener lo que acaba de adquirir marruecos y eeuu lo va a utilizar de punta de lanza esto es una introducción a un cambio de orden mundial ya os digo los cuerpos de élite ucranianos no están en ucrania están en áfrica defendiendo territorios de tierras raras esto es geopolítica bienvenidos al mundo real hombre por supuesto estos tratos que hizo la onu que hizo europa con eeuu para dejarle juguetes para el cumpleaños a ucrania el pacto era ese nosotros os dejamos juguetes para que os defendáis y vuestro equipo táctico en primera línea no lo llevamos a áfrica para que vaya preparando lo que será la segunda etapa de la tercera fiesta porque esto ha empezado ya así que no lo quiera ver que no lo vea y mientras tanto aquí los españolitos de bien pues ya sabéis cómo está la peña aquí en españa gastándose 100.000 euros en un coche eléctrico cuando por 40.000 tienes un búnker más o menos fiable debajo de tu casa pero aquí no interesa aquí lo que interesa son los borreguitos modernos y que todo el mundo tenga tiktok y netflix en casa eso es lo que se necesita aquí en españa así estamos y en la cola de nivel académico en la cola de nivel de abandono de los estudios en la cola de un montón de otras cosas mientras en otros países son están preparados para todo y aquí hemos creado generaciones débiles tío así está continuamos porque áfrica va a ser el tablero de ajedrez de toda europa de una lucha en toda europa para dominar toda una serie de materias primas que van a ser esenciales en los próximos años para las industrias sobre todo tecnológicas que son las industrias del futuro que ha pasado en las canarias pues porque marruecos ha encontrado gas bajo las canarias y se quiere agenciar esas tierras fundamentalmente el coltán el cobalto y el litio o sea en áfrica en esas tierras raras está minado todas estas tierras antes pertenecían al antiguo imperio francés y también parte del británico no os habéis dado cuenta que marruecos es el único país que ha reconocido a israel el único y no se ha metido para nada lo de gaza por qué pues porque marruecos tiene un plan para blanquear e islamizar como se puede decir ellos quieren la alhombra ellos quieren todo lo que tenían antes quieren incluso en magreb y todo esto o sea quieren recuperar las líneas territoriales de hace mil quinientos años y marruecos se lleva muy bien con israel el proyecto de pegasus es una operación conjunta entre el mosap todo esto lo sabéis ya os he dicho que yo estoy muy puesto en estos temas por eso me resulta increíble ver gente hablando de este tema que no tienen ni puta idea de lo que está pasando en realidad y lo aplican o lo chacan todo a defender una idea política pero esto esto estamos nos estamos quedando estamos estamos completamente solos bueno yo os he dado los datos para que sepáis lo que está pasando aquí hay un conflicto de intereses mundial grandes intereses todos lo sabemos en conquistar las materias primas del gran continente sin explotar todavía que es áfrica y ya lo he dicho sé que muchos tendréis vuestras ideas sé que muchos tendréis vuestras creencias pero eso no cambia los datos ni la realidad yo no puedo ver lo que está pasando y seguirá haciendo vídeos de despiste que son muy interesantes la historia de la humanidad pero ¿de qué nos vale si nos vamos al carajo pero sin paradas eh? esto viene también a raíz del comentario de una suscriptora pública que ni siquiera estaba suscrita que me dijo Diego deja de hablar de actualidad y tú dedícate a hablar de pirámides le faltó decirme a mí que este es mi canal le faltó decirme a la suscriptora oye tú cállate y habla de las pirámides o sea este es el nivel que podemos esperar de los usuarios que van y vienen del canal o van para aquí o van para allá este es es la media global del del típico que se mete en internet no un subnormal que se cree con todo el perdón de la palabra que se cree dueño simplemente por su criterio que puede ordenar decidir o decir de qué hablas tú o de qué no o de qué no puedes hablar mira lo malo de ser un youtuber sincero es que pues que pasan estas cosas de acuerdo si yo fuera un teatrero estaréis viendo un vídeo ahora de tía guanaco o estaríais viendo un vídeo de han visto un ovni en méxico o de la federación galáctica no y eso atraería a otro tipo de suscriptores suscriptores que niegan la realidad y prefieren creerse una mierda contada con cgi y efectos especiales a ver la realidad de lo que está pasando esto es así y tengo estas pruebas a diario si es que cada día esto es una confirmación diaria por cierto ni ni lo dudéis ni lo dudéis que todo esto aparte del del gran movimiento que se va a provocar todo esto nos va a repercutir con que nos van a apretar más las tuercas va a subir el nivel de el precio del bren otra vez van a subir nos meterán nuevas leyes nueva legislación nueva aprovechan todos estos conflictos para volver a apretarnos las tuercas otra vez más y al final si es que ya lo estamos viendo el pueblo sea el pueblo se traga todo lo que le tiren si lo adorna el pueblo se traga lo que le tiren y en realidad somos nos hemos vuelto muy domesticables por decirlo así espero vuestros comentarios en el vídeo por cierto nos vemos en el vídeo y y y y y